Juntos de México en triplomanía. ¡Oh! ¡Auch! Y la llegada del negro Caza. ¡Auch! Señoras y señores, lucharán en una contienda a ganar una caída sin límite de tiempo, referí para esta lucha, el hijo del girante. ¡Revancha brutal! Oye, y además, La vestimenta que tiene el propio Argenis Hay pasados que no se olvidan Y ahora enfrentando al propio Adralístico Aquí en la Ciudad de México, Hugo Esto pinta para una batalla sin cuartel ¡Qué golpes! Con la silla, la manera como están ¡Brutal! Te debes de acordar, Hugo Las tachuelas que se hicieron presentes en el duelo entre estos dos luchadores ¡La sonrisa cínica del nicho del millonario! Ya llegaron justo donde estamos nosotros ¡Demasiado cerca! ¡Aquí está Argenis! ¡Están cerca de nosotros! ¡Y pusieron a temblar la plataforma y nuestra mesa! Bueno, estamos lejos, Hugo ¿Y quién nos trajo acá? O sea, tienen todo el gimnasio olímpico Y están a centímetros de nuestra mesa Ya les quiere arrancar la máscara Adralístico ¡Una guerra sin cuartel! Y allá viene Argenis Que también se debería de quitar la máscara que perdió con Místesis Al Negro Casas no le han permitido ni que se quite la chamarra Lo está haciendo el propio nicho el millonario Oye, creo que ya veo sangre incluso en la frente del Negro Casas Y le está dando hasta con la chamarra No, esto es como nicho millonario decirle No te quiero en mi casa No te quiero en triple A Sobre todo aquí, Hugo En el gimnasio olímpico Juan de la Barrera Otro sillazo más a la cabeza para el Negro Casas Y no nos olvidemos que aunque no esta casa Pero sí la Ciudad de México Ha sido un lugar de grandes victorias para el Negro Casas Hoy hay sangre en la frente del Negro Casas Golpetazos que dejan huellas Y aún hay más Machetazo sobre el pecho Había señalado el propio Negro Casas Que fue su estudiante nicho el millonario en Tijuana Cuando estuvo muchos años por allá Y le llama a un estudiante malagradecido El negro a nicho el millonario El dolor que tiene el Negro Casas Escucha el grito de negro, negro Ahora el apoyo Y la manera como está sufriendo de esta manera el Negro Casas El dolor que tiene en la espalda El dolor que tiene en la cabeza Y nicho el millonario trata de hacer la herida más grande Regresaba de realístico No puede hacer nada Y ahí está Argenis Ya también sumándose a este pestil completo de rudeza Lo tiene La silla caliente Lo persigue Y está buscando quitarle la máscara Trata de arrancarle el incógnita a Argenis Madralístico Y por el otro lado los cabezazos que siguen En repetidas ocasiones de nicho para el negro Una lucha que ha despertado curiosidad Hasta para veteranos del ring Como el original de los Matos Locos, Picudo Que está viendo esta lucha Porque esta lucha trae de todo Y mira esto Y se acercó con nosotros El vivir aquí Silver Cat Que tuvo muchísimas batallas con los Matos Locos Obviamente recordando La gran memoria del Picudo Wow Y miren esto El que viene del original Espectro Bueno, de uno de los portadores del nombre Como también del hijo del Espectro Pues así Los golpes que están teniendo con esos cachetados Están faltando al respeto al Negro Casa Y hay muchas leyendas Que se han dado cita esta noche Para presenciar tras bastidores Esta noche De Triple A regresando a su casa Lo hablamos con Silver Cat La propia Lola González Que está presente Oye, qué lindo fue eso Y para el lado de ese tributo Cachetada con la que está regresando el Negro En puzón Para mandar hacia afuera Pero hay una silla Hay una silla al frente Y esa silla va a quedar destrozada con la espada Oye, dicho el millonario Brutal, brutal Brutal Es un ganador muy castigado, Hugo Oye, se comió la silla Y ahora es realístico Que en tijeras Y cayendo Árgenis sobre la silla Una guerra Una revancha brutal Y va para afuera del encordado Y ahora Ya le quitaron la máscara De una vez Por todas a Árgenis Para que no sea sinvergüenza Árgenis No vaya a pedir descalificación ahora Es tan sinvergüenza Que quizás lo quiera hacer Oye, qué está pasando aquí con nosotros Bueno, ya le pide que salgan Hay un personaje aquí al lado de nosotros Se lo conocemos bien, Hugo Bueno Las cosas que están sucediendo Ya viene Árgenis Ya se va para afuera Oye, pero espérate un momentito Ese personaje Está cerca de Árgenis Oye, hablabas de figuras Pues es Es el Messi de la lucha libre Es el Hip Hopman ¿Y qué está notando este hombre? Le da instrucciones Le da instrucciones Ya sé qué le dice Mentalidad argentina Mentalidad argentina Y a ver si da resultados La estrategia Que este extraño personaje Hip Hopman Le dio A Árgenis Oye, en realístico Ya mandó a volar a Árgenis ¡Wow! Pues bueno Todo lo que sigue en este momento La forma en la que regresa el Negro Casas El control que estamos viendo ¡Mira, ahí está! Yo pensé que Dije Lo conozco Y lo conozco bien al Hip Hopman ¿Pero qué hace aquí? Y lo trajo Pero se le acercó a Árgenis A él Algo tiene que ver con eso Y además está haciendo apuntes No entiendo qué es lo que está haciendo Hip Hopman No ha acabado la lucha Pero mandaron a volar a Nicho Mandaron a volar a Árgenis Oye, pero aún así El Negro se está tambaleando Como que perdía el control Ha perdido sangre en esta lucha Siguen los apuntes Y están cerca Nicho Y Árgenis Este extraño Personaje No lo podría haber definido mejor Un extraño personaje La cuenta arriba Para que regresen Tanto Nicho El millonario Como Árgenis Y este es el que regresa Para verse frente a frente En contra de Dralístico Batalla Sin cuartel En revancha Y se han dado con todo Y aparecer a Árgenis Con esos colores Es como meterse en la meta Del propio Dralístico Que logró responder Logró arrancarle la máscara Pero ahí está la cachetada Y el que golpea es Árgenis Wow El derechazo Y ahora pide silencio Es como decir Fuiste tú Ahora voy yo Dralístico Con ese impacto De Tala Con Ambrón Y qué derechazo Míralo Míralo Se le doblaron las rodillas Oye Y la gente le dice otra Y Árgenis ya se quiere ir Pero viene Viene Como decía un famoso personaje Que sí vengo Y ahí está la respuesta Con ese golpe sobre el pecho Para Dralístico Aguas Oye Ahora fue a la espalda No le puedes dar la espalda A este hombre Árgenis Lo lleva al esquinero Árgenis viene con todo Dralístico el problema A golpetazo limpio Y allá va para enviarlo Hacia el otro costado Y para allá va Por encima de la tercera Lo saca la bandera Buena respuesta Sobre el esquinero Y la patada Zapatero a tu zapato Ahí está el dragón De plata y oro La distancia Qué tijeras de Dralístico Es un artista Este Dralístico Conectando Esa tijereta Y va a volar Se prepara Dralístico Toma la distancia Y ahora es el negro Arriba del encordado Pero por el otro lado Está el nicho El millonario Y esto se quiere caer Ahí está el nicho Ahí está el negro Vamos 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 Será que el nicho Pueda conseguir Su remancha De triple manía Será que el negro Casas Pueda demostrarle Que está aquí Que está en lucha libre Triple A Y que pueden llegar Ese duelo de cabelleras Se están dando con todo Piquetes a los ojos De un rostro Desangrentado Del negro Full Nelson Nelson completa Viene Aramis Ahí está el ingreso De ese gladiador Y ahí están Patadas Para el negro Casas Para que no se escapara Del radar de Argenis Y ahora La forma como lo tiene En la esquina Y está buscando Que siga eso En contra del negro Pero se va de largo El hombro sobre el poste Lo impactó Y en el giro Y ahora buscando Terminar de esta manera Es realístico Aprieta Aprieta Ya no puede seguir Argenis Después de la mística Argenis Argenis